¿Qué es la primera vez que realizamos un evento de esta naturaleza? De muchos amigos, de muchos socios de negocio, de gente que de alguna manera tiene relación con nosotros, que hemos aprovechado de compartir estos sueños que queremos hoy día mostrarles. Sonda cumplió este año 44 años, 44 años desde que un puñado de jóvenes, capitaneados por Andrés Navarro, fundador de Sonda, 12 personas, 200 metros cuadrados, entre atinos 5, 7, 4 en esa época, partieron con este sueño. Un sueño que tenía que ver con las tecnologías, que tenía que ver con el incipiente mundo de la computación, que se abría paso en los países desarrollados. Aquí todavía nos faltaba mucho. Y que con el correo del tiempo fue transformándose en una empresa chilena notable y posteriormente en una empresa latinoamericana notable. Este sueño del año 74, la verdad es que ha sido un motivo de orgullo para todos quienes trabajamos en Sonda. Y también quiero decirlo con mucha franqueza, yo creo que es un motivo de orgullo para Chile. En este día, les queremos mostrar lo que hemos reflexionado estos últimos meses respecto a lo que nos depara el futuro. El mundo está cambiando, como cantaba Bob Dylan, la verdad es que el mundo está cambiando a una velocidad muy vertiginosa y nosotros hemos querido dar una pausa para poder reflexionar principalmente a la luz de lo que es nuestro mundo, el mundo de las tecnologías. Ustedes son testigos hoy día de cómo el mundo ha ido incorporando la tecnología en cada uno de los aspectos de la vida diaria de las personas. Y la verdad es que a partir de eso hemos querido darnos una vuelta, mirar hacia nuestro entorno, mirar hacia nuestros clientes y reflexionar. Queremos partir este evento mostrándoles un pequeño pantallazo de lo que han sido estos 44 años de Historia de Sonda. El camino que hemos recorrido para posteriormente, en las diversas presentaciones que realizaremos durante la mañana, es mostrarles nuestros sueños, nuestras aspiraciones, hacia dónde queremos ir. Así que nuevamente, muchas gracias, bienvenidos y espero que sea una mañana muy provechosa. Muchas gracias. Y ahora los invitamos a ver esta presentación con los 44 años de Sonda. Gracias. 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 Gracias.